mi gente que tal como están un saludo a su compa Félix Cáceres el alegre aquí estamos en otro podcast mi raza aquí estamos con el Davies saludos alegre saludos a toda la gente que nos ve ya este es uno de cuatro podcasts ojalá que la gente le sigue gustando para seguir haciendo compartan y síganos Davies o David el David o si es David el ex Naritrópol mucha gente no conoce esa frase pero tiene su historia eh tiene su historia la de así es fue famoso en su en su tiempo si no me fíjate que que era bien bien latoso que que a veces se andaba en la calle David que ahora así es así fuiste famoso entonces me llegaron a pira autógrafos y toda la no de hecho tuve tuve mis mis mesesillos de famoso eh a poco si no no y y toda la lana que le hiciste la televisión es una fantasía es una fantasía nadie se vuelve rojo rico fíjate me pasó una vez que que pues yo siempre he trabajado desde que empecé con el foto y video y traía mi buen carrito y todo y me decía me decía una vez me escuchaba y deja la tele y le decía no no compárenle pues eso es gracias al esfuerzo del trabajo lo traigo fiado y pues lo traigo fiado oye bueno el tema de este podcast es güey la impuntualidad y ahorita que tocas ese tema de lo del Naritrópolis güey eh no matallabas tú con la con la puntualidad de la gente güey porque la mera neta aquí en el valle tenemos fama de ser bien impuntuales mira feliz me ha tocado impuntualidad de todo tipo hasta de novias que han llegado casi una hora tarde a la iglesia con eso te lo digo hombre güey si me ha tocado y me ha tocado varias veces y la verdad si es un poco desespero si para uno como videógrafo fotógrafo es desesperante ahora imagínate para el novio güey a mí ahorita que dices novias a mí me pasó una vez con una chava güey quedamos de vernos a las nueve de la noche güey y yo dije bueno pues como siempre soy bien caballoroso voy a llegar a las ocho y media se me llevaran como caballero y llegué a las ocho y media a su casa le dije aquí estoy afuera dijo ay es que te dije en las nueve no te preocupes voy a ir a la tienda voy a hacer tiempo solamente quiero estar aquí cerquitos porque vivo lejos ahorita a las nueve ya vengo por ti dijo bueno está bueno sabes a qué hora salimos de su casa güey me imagino como a las diez y media diez y media güey pero por qué tan tarde porque tanto tanto porque la la riatona me dijo güey fíjate nada más que huevos de vieja me dijo no lo que pasa es de que siempre que me estoy arreglando estoy en el teléfono y estoy contestando mensajes y me estoy arreglando dijo contesto dos tres mensajes y luego me sigo pintando le dije oye mija le dije la neta le dije agarra la banda le dije o sea güey no te pases del ángel y tira güey te lo paso que te tardes una media hora más o sea estuviste es hora y media esperando a que a que me viera me fui para la tienda güey fichar gasolina güey anduve y la morra güey una persona güey tan impuntual oye pero te has puesto a pensar tú que en esa situación que hubiera sido si hubiera sido al revés ese es el problema de que siempre es así güey cuando uno de hombre hace algo en contra de una mujer siempre se te echen encima pero eso es otro tema que siempre es ofensivo que no quiero meterlo pero a lo que voy güey es de que yo tengo una yo soy bien puntual güey bien bien puntual fui a grabar unos podcast allá a mackalen con los de cómo va y yo llegué a las seis y media de la tarde güey fíjate nada más llegué a las seis y media de la tarde y vamos a grabar a las ocho güey llegué bien temprano güey y bueno a las siete y media dije bueno me voy a comer algo ahorita regreso de volada y nomás en donde me fui güey me mandé mensaje que llamó rey ya estamos aquí no te estamos esperando te dije güey desde las seis y media aquí no mames o sea estaba ya es que eso es muy importante que cuando uno puede llegar a ser muy muy puntual con la otra persona aunque sea impuntual ya se 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 fue a la fregada el rato o sea lo que me refiero es esto que es como me pasa yo tengo que llegar mucho antes porque tengo que armar tengo que calibrar tengo que dejar todo en orden pero hay gente que hace todo a la mera hora le dices a las ocho y apenas a las siete y media están acabando de alistarse llegan a las ocho y hacen que todo sea impuntual no güey pero pero la neta son fregaderas si tú quedas a un lugar estar a las nueve güey tienes que llegar quince minutos antes mira de eso de la puntualidad no digo que siempre lo soy a veces nos pasan inconvenientes y más ahorita con todo la carretera y están arreglando aquí en el valle que nunca acabaron aquí en maca ni ni en far pero es como si yo tengo una ceremonia que empieza a las cuatro de la tarde yo no voy a salir de mi casa a las tres y media pero tú mira vamos a decir que lo de la novia hubiera sido al revés güey que tú hubieras llegado una hora tarde ah no 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 necesito llegar una hora o que llegue cinco minutos después de la hora pactada aunque no haya empezado nada ya la gente ya el cliente ya te lo toma como que eres impuntual aunque se tenga ponchado una llanta aunque tenga pasado x cosa si tú no llegas a la hora o de preferencia 15 20 minutos antes tú ya eres impuntual pero si es al revés que te hacen perder una hora a no tú tienes que reponer ese tiempo la mera neta la gente que te hace perder el tiempo es gente que no vale la pena si una persona te hace perder el tiempo no vale la pena a mí me pasó con una compañía de california perdí un año güey y aparte de ese año que perdí güey perdí un chingo de cosas y me imagino que es que el tiempo es hora déjame te digo con esta compañía de california güey perdí un chingo de cosas lo más importante que perdí fue un año de mi carrera güey un año pero me de un año que perdí güey y eso es lo que más coraje les traigo haberme hecho perder un año porque para mí el tiempo es bien importante y más que todo deja que te coraje me vale madre lo que me robaron güey siempre lo he dicho no me importa que me robaron música no me importa que me hicieron hacer viajes que no necesitaba no me no me importa que me hicieron a perder dinero porque me hicieron hacer perder un chingo de feria lo que me importa y lo que les traigo un chingo de coraje es el tiempo que me hicieron perder güey porque la música la vuelvo a subir no hay pedo mis mis redes sociales las vuelvo yo a moverlas las vuelvo a levantar porque por culpa de ellos se me cayeron las redes sociales por estar esperanzado ellos a muchas cosas entonces realmente para mí la puntualidad güey tiene un chingo que ver güey y una persona que te hace perder el tiempo en un noviazgo en un trabajo en una empresa en lo que sea una persona que te va a comprar un carro güey que te dice sabes que compara me interesa la troca qué onda qué rollo es que si le interesa a alguien realmente se va a ver se le va a ver el interés pero déjame te digo hay personas güey que se dedican a vender carros o coches como dicen en méxico allá papá para adentro y llegan güey tú estás ocupado si dejas de hacer tus cosas ocupado es que quiero ver la camioneta ahora el canal ya está sobres y tú sabes que la troca le estás dando un buen precio y sabes que la troca está buena ok llega el pelado lo checa lo cala se lo lleva el mecánico güey lo lo checa de todo a todo le das el título para que lo cheque todo todo absolutamente no hay una cosa que no le cheque y luego sabes con qué mamadón te salen güey te salen con el típico mamadón de que es que la troca es para un compadre que vida y en méxico y me dijo que le buscaran una chingas a tu madre mándeme a tu compadre que me vienes tú a quitar el tiempo hijo de tu pinche madre así me pasó también a mí uno que andaba vendiendo un mueble también y yo estaba ocupado tenía cosas que hacer realmente perdí tiempo y dinero porque según andaban bien animados y a la mera hora me dijeron no pues es que vamos a ver déjamelo pienso o sea yo pienso que si alguien ya va a ir a ver un mueble y ya le estás estás explicando los detalles del mueble y que a la mera hora te digan que no ya te hicieron pero desde un principio compadre cuánto quieres por la troca siete mil dólares órale mira sabes de que comparezpa es para un compadre mío de méxico no pues yo no me da ciencias de mirarla güey nomás la voy a mirar ha sido voladita y ya para pasar el dato ahora luego está bueno ya tú sabes qué rollo si se la vas a enseñar ya tú decides si inviertes tu tiempo o no sí entonces volviendo a la puntualidad güey la puntualidad es bien importante bien importante y hay personas que te dicen nos vemos a las 8 para grabar y luego llegan a las 10 a mí me ha pasado mucho ese tipo de cosas me pasa mucho también muy seguido con las sesiones de fotos le explicas al cliente oiga mire sabe que dependiendo la temporada si es en invierno pues oscurece a las 5 45 los vas a citar a las 4 pero te llegan a las 5 y media que está oscureciendo y luego el resultado no es el que esperan el que quedas mal eres tú pero no quedas mal porque tú hayas quedado mal sino por la impuntualidad de la gente yo siempre lo digo güey una persona que te hace perder tiempo una persona que te hace perder tiempo en un noviazgo en una empresa en un proyecto que vamos a decir dices tú sabes de qué feliz vamos a hacer un proyecto de vamos a hacer un programa de podcast vamos a buscar patrocinadores y esto y lo otro y aquello hacemos este proyecto y hacemos cinco programas ok invertimos ya tiempo invertimos dinero invertimos muchas cosas y luego al último te dicen esa vez de que voy a pasar chile siempre nada mejor no siempre era oye güey yo no tengo yo no soy tu juguete web para que me estás quitando el tiempo güey yo no soy tu pendejo para que me estás quitando el tiempo yo no soy tu pendejo para andar gastando dinero que no necesito gastar y como le digo a veces no importa lo que gastes el tiempo es bien importante el tiempo que se va no vuelve jamás es que es que a veces es preferible que pierdas aunque sea un poco de dinero pero que no tengan perder como es esto en el caso tuve que te hicieron perder casi un año de tu vida porque más que tú más que nadie sabes todo por todo lo que pasaste es entonces el perder tanto tiempo no lo vas a reponer con que te den la mitad del dinero o inclusive aunque te paguen todo lo que te pagaron te van a pagar lo que gastaste si tu tiempo que chingas me van a pagar hombre si siempre están compañías masculas güey hace días pusieron un 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 anuncio cintas acuario puso un anuncio de que buscaban cantantes güey buscaban músicos para que fueran parte de su proyecto güey esa compañía no tiene vergüenza güey la mera neta güey de verdad no tiene vergüenza oye oye alegre no se han contactado contigo me pa que chingan los quiero que chinguen a su madre bueno pero pues igual ya ya pasaste por esa situación ya lo que vas a hacer que más adelante vas a estar más despierto ya no te volverá a pasar no no más que esperen la cita del abogado eso es todo güey me entiendes o sea a mí ya yo no tengo nada que hablar con ellos ya lo que un día fue no será ya no vuelvas bueno ya 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 platicaste con ellos te manifestaste yo le hablé a don pedro river y le dije don pedro la cosa está así es y es y es y ahora que alegre no está bueno si yo hablé con luis y que no no sea bueno que aunque está bueno ya está de hablar otro mugroso de luis también le mandé mensajes me dejó en visto no me contestó ok sabes de que le mandé mensaje este proyecto entonces lo doy por abandonado así le mandé el mensaje y yo tengo todos los screenshots ellos desertaron ya de tu proyecto ellos desertaron me robaron y un chingo de cosas que no puedo decir porque todo su momento se va a hablar y todos los momentos se va a decir no pues tú tendrás ya ya de qué forma manifestarse ya tienes tus pruebas y ya pues comienzas tú por para adelante como le dije a una amiga de california le dije mira dije mira mi calamara neta me me da un chingo de pena le digo porque yo aparecía un chingo a don pedro la neta me caía muy bien y todo pero pues si él no hace nada por mí pues lo siento mucho posiblemente a la mejor la gente que lo está asesorando la gente que está detrás de él mira wey don pero rivera wey es como y estamos hablando de esto porque el tema es de perder tiempo yo perdí un año con ellos me entiendes de la impuntualidad y de no perder el tiempo ninguna empresa por eso está saliendo este tema no porque esté buscando una ventana para yo hablar de ello wey el problema aquí es de que don pedro rivera wey le tiene una una confianza wey y a luis ponce wey neta wey o sea no sé qué le da a luis ponce que lo tiene ciego al pobre señor wey pues posiblemente como te digo a lo mejor ya es es una persona de confianza y él cegadamente como ha sido una persona de su confianza de todo el tiempo a lo mejor siente que está haciendo lo correcto entonces él se deja a lo mejor posiblemente llevar por él pero no creo que esté tan cerrado el viejón wey porque pues lilicetina wey los tequileros wey a la muñe wey valentina elizalde wey los rasos wey echa pues sinaloa wey gracia la beltrán wey yo wey la muñe wey esta muchachita en su tiempo chale no sánchez ya lo dije wey un puta madral de artistas wey un chingo de cosas wey que años y años y años wey no creo yo que es una coincidencia wey pues te puedo decir sabes de qué pues fulano cagó el palo se fue hablando de nosotros y pasaron 10 años ya que él también bueno no pasa nada bueno y la hay hay inconformidades wey pero ya 50 artistas inconformes ya no es normal wey pues sí exactamente ya cuando se habla mucho del tema es porque ahí hay ahí anda algo mal ellos han dicho que dice si el río suena es porque agua lleva y esa compañía tiene broncas pero pues ellos mira wey ellos manejan de esta manera las cosas wey ellos te firman a ti tú les das tu material wey y vámonos si ellos ya te tienen firmado y ya te tienen amarrado y no van a hacer nada por ti wey no van a ser absurdo no van a mover un alfiler por ti wey sabes que sabes cómo trabajan ellos como ellos te firman a ti tú les das tu material les he visto cuando no haces nada por ti y luego esperan a que tú te muevas solo bueno posiblemente a la mejor déjame déjame para allá voy es que no me dejas hablar te firman a ti tú les es tu material y no mueven un alfiler por ti entonces qué es lo que pasa ellos ya tienen amarrado y saben que tú te vas a mover por tu cuenta si ellos no hacen nada así lo hicieron a todos wey todos los artistas que estuvieron con ellos wey fueron famosos después de que se fueron wey después de que se fueron se conocieron los rasos después de con después de que se fueron se conoció valentín lizalde después de que se fueron se conoció gracia la beltrán wey hasta misma jenny rivera después de que se fue se dio a conocer sí pero como dices tú a lo mejor lo que hacen ellos es encapsular al artista a la promesa de artista y me imagino que cuando sale algo beneficioso para ellos lo utilizan para vamos a decir wey vamos a decir el tema este que traigo nuevo de quién te crees de repente revienta en las redes sociales es un boom no nosotros hicimos al alegre no al alegre aquí con nosotros y la ching que hiciste por mí que hiciste más que quitarme el tiempo quitarme música y fue todo lo que hiciste y otra cosa tu música y tu tiempo pues costó dinero todo dinero que salió pues de tu bolsa todo en esta vida hoy se mueve con dinero exacto y no sé bueno el tema era el tiempo nos salimos un poco de de la de la plática pero bueno pero esto sentir esto sentir pues sí entonces yo siempre lo digo que no te hagan perder el tiempo si hay un proyecto que haiga seriedad que haiga un papel firma bueno incluso habiendo papel firmado bueno es seriedad habiendo papel firmado como quiera te chinga la verdad que sí señor camarógrafo cuánto nos queda de tiempo ya nos vamos nos vamos alegre nos despedimos mi gente saludos bienvenidos o bienidos o como se quieran venir o ir a otro saludos a toda la gente que nos ve compartan no les cuesta nada